Alcaldes de la región del Catatumbo exigen al Gobierno Nacional tener mayor control ante el ingreso de productos de contrabando como la cebolla peruana al territorio nacional. Esta solicitud con el objetivo de que los productores puedan comercializar la cosecha de cebolla. Que pensamos, soñamos y nos imaginamos una región totalmente diferente, una región con oportunidades, una región que le aporte a la productividad y a la transformación del campo y de esa manera pues gozar de lo que son las bondades que nos trae la paz y en un territorio totalmente diferente. Tenemos ya un ejercicio que hemos venido trabajando con planeación nacional, donde tenemos una agenda de desarrollo regional, tenemos unos PEDER que han sido construidos, tenemos unas asociaciones sociales que vienen trabajando con unos planes de desarrollo y eso está documentado señor presidente. Es que usted nos regale un poquito más de ese corazón grande que usted tiene y logremos transformación. Asimismo piden que se tengan garantías para la formación académica que brindan los docentes de la región a todos los niños, niñas y adolescentes del Catatumbo. Usted nos honraría a los alcaldes que hemos trabajado durante estos tres años, ocho meses, firmando ese pacto y de esa manera pues entregarle como herencia a nuestros sucesores la transformación y la posibilidad de llevar los cambios que la región del Catatumbo se merece. Dos cositas, hoy le voy a pedir señor presidente de la República para cerrar ya mis agradecimientos a usted, a todo su equipo de trabajo, a la gobernación del departamento, a la clase parlamentaria y especialmente a los presidentes de Junta de Acción Comunal que hoy nos acompañan. Tiene que ver con la productividad. Hay 2.000 hectáreas de cebolla que están iniciando la producción, señor presidente. Son 6.000 familias que viven del sustento de la producción de la cebolla y está ingresando a nuestro municipio, a la ciudad de Ocaña y a los mercados con cebolla de contrabando. A la espera de controles y mayor atención de parte del Gobierno Nacional ante las solicitudes hechas por los alcaldes de la región, se encuentra toda la población catatumbera de esta importante zona del departamento.